La Agencia de Desarrollo Rural le cumplió a los caficultores de Antioquia. Estamos en Cañas Gordas, estamos entregando esta gran planta trilladora, tostadora para micro lotes de cafés especiales. Tres cooperativas que se benefician, 89 municipios del departamento de Antioquia, más de 11.000 productores de manera indirecta. Sin duda, este es un inmenso logro para la caficultura antioqueña. 2.000 millones de pesos por parte de la Agencia de Desarrollo Rural y 4.000 millones por parte de las cooperativas de caficultores de Antioquia, Occidente y Salgar. Muy contentos, muy agradecidos, con muy buena expectativa de sacarle el mejor provecho. Le agradecemos mucho a la agencia por todo ese acompañamiento. Permanentemente han estado acá pues como haciendo presencia con nosotros. En la ADR trabajamos juntos por el campo para hacer que las cosas pasen.